Pero gané 0-2 Gané 2-0, este... Pero es muy bueno, la verdad es alguien que tenemos que seguir viendo Y tiene mucho potencial Tenemos ahorita en la pantalla A Kuhaku Alias Pimpón Un muñeco muy guapo y de cartón Y se lava su carita con la lluvia porque no hay agua y jabón Porque está lloviendo Pochitoque Tortuga Acá en la tierra del peje Y enfrente tiene a Sigma Con Marth Y Young Link Young Link Link niño Parece que tiene mucho potencial En el meta temprano de Smash Ultimate Vamos a ver que trae Kuhaku En la bolsa Buen... Buen tilt de parte de Marth Sigma quiere tomar la ruta aérea para escapar de la presión de Pimpón Pero no lo está consiguiendo Muy buen Dolphins Me encantó ese dash Para poder regresar al escenario Muchos agarres fallados De parte de Sigma Y Kuhaku no desaprovecha Muy buen Bakery pone puntos en el marcador Pimpón con el primer stock Del día de hoy Buen regreso de parte de Sigma Sale muy bien de la presión de las bombas No logra regresar Agarres fallados El boomerang Buen agarre Vamos a ver si puede generar una serie ofensiva De parte de esto Responde Pimpón con Jabs Muy buen drift Está ahí para poder estar en la órbita De poder contraatacar Y no encuentra contacto con Kuhaku Que lo lleva al límite del escenario Sigma tiene que poner sus nervios en orden Si quiere llevarse algo contra Pimpón Bien Bien el down air De Pimpón Buen agarre Sigma está en el aire Me gustó ese drift Buen agarre Vamos a ver si no logra concretar Y Sigma está 3 a 1 Vamos a ver si logra al menos arrancarle Un stock A Pimpón En esta partida Pimpón Ahí con el Con el forwarder Sin presión Con el nair Sin presión Muy buen juggle Ahí para conseguir Bastante por ciento Sigma en serios aprietos Vuelve a fallar Un agarre Pimpón No desaprovecha la oportunidad Muy buen regreso al escenario Vamos a ver si lo Uy Se la jugó con ese up smash Y no encuentra contacto Muy buen tipper Cerca Sigma parece que está regresando A la contienda Un poquito especulativo El enfoque de Sigma Tratando de De cachar a Pimpón En el error En 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 Comprometerse De más con una jugada Hasta el momento No ha encontrado Respuesta a lo que le está proponiendo Ahí un poquito Con mucha hambre Pimpón Con ganas de llevarse Ya el primer Primer punto Logra al escenario Cerca Con ese forward smash No consigue Muchos agarres fallados De parte de Sigma Yo no sé si está esperando El movimiento Y ahí está el forwarder Tres a cero Quedó tristón El muchacho Tres stocks En la bolsa Nos vamos a Final destination Sigma tiene que empezar A poner puntos Aquí para poder salir De su pool Se ve Difícil el panorama 0-2-0-2 Con este Podría recuperarse Pichu No nos veíamos Desde Millie Y ni entonces Nos veíamos Pichu en el escenario De parte de Kuhaku Sigma Mantiene la confianza En Sumarth Mugoroso Mugoroso Asqueroso Sucio El juggle Con los tilts Me gusta El fundamento Me gusta la idea Que trae Sigma De usar Esta especie De wave dash De wave dash Que trae Que permite El engine De smash ultimate Sigma Tiene la idea De como usarlo Sin embargo No ha encontrado Muy bien Que sigue Después de ese wave dash Pimpong con el agarre Lo lleva hacia arriba Muy buen thunder Si en alguna ronda Sigma tiene oportunidad De poner puntos En el marcador Tiene que ser en esta Muy buen Tipo Y lo pone fuera Del escenario Toma ventaja 3-2 Pimpong no pierde El tiempo Y lo pone En las alturas Agarre Fallado De nuevo Y le va a costar El stock Todavía Uno más Muy buen drift Bien con el jab Buena presión El tech chase Le devuelve El favor Pimpong Y pone todo parejo 2-2 Decía Si hay una ronda En la que Sigma Tiene toda la oportunidad De poner puntos En el marcador Y que tiene que aprovechar Ahora o nunca Es contra Pichu Tiene la ventaja De que Pichu Es muy 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 ligero De que tiene un rango Bastante más corto De lo que dispone Mark Y podríamos ver Stocks Bastante tempranos Contra Pimpong Muy buen Up smash Tiene a Sigma En las alturas Contraataca Con ese downer Muy buena presión Con el dash Cede el escenario Y Pimpong No desaprovecha Cuidado Con el misfire Cerca Uy Muy buen parry Que sigue Un agarre Excelente Lo tiene fuera del escenario Todavía Tiene la idea Del movimiento Tiene la idea Del dash dancing Tiene la idea De este Falso wave dash Pero necesita Empezar a encontrar Conexión Con sus ataques Vemos muchos Agarres fallados Vemos muchos Muchos whiffs Muchos swings Y si las cosas Siguen como están Sigma parece que Se va a ir Con la carabina Al hombro En Pulse Bien Escapa de la presión Sigma Trata de Encontrar Una serie ofensiva No concreta Presión con el dash attack Riesgoso Riesgoso Ese Air dodge Sobre el escenario Kuhaku evadiendo Tratando de encontrar Oportunidades Bien Con la presión Ahí encuentra El agarre Sigma Lo deja ir Bastante fácil Ni siquiera amenaza La recuperación De Kuhaku Nada 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 Todavía Pimpón Tiene que empezar Pimpón parece que Está por cerrar El stock Todavía falta Vamos a ver Si Sigma Tiene una respuesta Bien Regreso Buen Tec No Cae en la trampa Del Sidesmash Buen movimiento Fíjense también Para quienes están viendo En el stream Que Las diferencias En los estilos De ambos jugadores Pimpón Mucho más relajado Claro Por la ventaja Que ella lleva Y el hecho De que se encuentra Ya en punto de set Está esperando El movimiento De Sigma Sigma en cambio Está tratando De generar algo Está constantemente En movimiento Lanzando ataques Lanzando agarres Pero no se trata Nada más De lanzarlo Se trata De encontrar Conexión Uno por uno Y aquí Sigma Tiene la oportunidad De decir que El torneo Se lleva Un up smash Muchas gracias Buenas noches Y hasta luego Primera victoria Para un Pichu Desde el Gamecube Y yo creo Que ni siquiera Entonces Si Más più Más B question Gracias.